¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a negar! ¡Vamos a pasear! ¡Dónde es un traguito que nos vamos a unir! ¡Vamos a negar! ¿Y para dónde van? ¡De paseo! ¡Conocen la oficina! Entonces, alisten el chingue. ¿Sabes que no diga que huy, que cuerpazo, no? Un ocho, cinco, nueve. Lleven algo para la SER. ¿Dónde está el traguito de la payosito? ¡Aquí está, comandante! ¡Pelótelo! Y, por último, relájense y disfruten. Tengo un pechito bien rico. ¡Cambio de pareja para todo el mundo! ¡A la pelota! ¡Ya ves! ¿Qué le pasa? ¡Lo quedo, lo quedo, lo quedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cállate, sapo! ¡Sacquémonos los trapitos al sol! ¿Diste qué hacemos vaciándose a la jefa, ah? ¡Yo me encargo! ¿Y de dónde vienen? ¡De paseo con los de la oficina! ¡El paseo 5! ¡El paseo de oficina! ¡Un seso! ¡Un verraco! Una noche de copas, una noche loca ¿Será que nos vio alguien? 25 de diciembre, solo en cines ¿Saben qué es lo peor de todo? ¿Qué me estoy chichiciando?